Ella no está buscando un novio Quiero salir a joder Quiero olvidarse de su bobo Porque el cabrón me fue infiel Le rompí el corazón y no busque a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un mal que no la llame que no joda Para reemplazar al hombre que no la valora Quiere aprovechar que está más buena, más de moda Pues se mete en la tienda y se que quedó sola La semigreza dice que se lo dice el cirugano Pero es ella misma que no sale sin daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de Pú se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de Pú se sienta peor Ella no está buscando un novio Quiero salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Oh no Y cuando se suelta Necesito una amiguita que la pare No quiero un novio para ni le cuentas No necesita ningún HP en el pared Que la pare Y cuando se suelta una amiguita que la pare No quiero un novio para ni le cuentas No necesito ningún HP en el pared Que me pare Versión lucha Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de Pú se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de Pú se sienta peor Ella no está buscando novio Quiero salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel